Oe, 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 mi Dios, mi Dios Oe, 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 mi Dios, mi Dios Oe, 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 mi Dios, mi Dios Oe, 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 mi Dios, mi Dios Somos los hinchas, más anarquistas Los más borrachos, los más antiprovincia A millonarios por el que vivimos Por sentimiento nadie es más capitalino Dale mi Dios, dale mi Dios Soy bogotano, embajador Somos los hinchas del más veces campeón Cada barreto que no fumamos Alucinamos siempre llevando los trapos Dale mi Dios, dale mi Dios Somos los hinchas más anarquistas Los más borrachos, los más antiprovincia A millonarios por el que vivimos Por sentimiento nadie es más capitalino Dale mi Dios, dale mi Dios Dale mi Dios, dale, dale, dale mi Dios Dale mi Dios, dale mi Dios Dale mi Dios, dale, dale, dale mi Dios Soy bogotano, embajador Somos los hinchas del más veces campeón Cada barreto que no fumamos Alucinamos siempre llevando los trapos 43 Dale mi Dios, dale mi Dios Dale mi Dios, dale, dale, dale mi Dios Dale mi Dios, dale mi Dios Dale mi Dios, dale, dale, dale mi Dios Picos Picos Picos